Aquí el agente Calavera. Tengo aquí un proyecto de artesanía que quiero enseñarte. Oh, ¿qué es eso? ¿Natillas? Pruébalo. No, gracias. Tengo que cuidar la línea. Mira, ya tienes los huevos que querías. ¿Puedo irme ahora? Lo siento, pero tus dientes. La revolución depende de tus dientes. ¡Viva la revolución! Oh, qué asco. Salió algo como helado, pero ajuzgue por el olor. Creo que es masilla para carrocerías. Ya está lleno de esa cosa. Ya está lleno de esa cosa. Esta boquilla está llena de fila dent. Esta boquilla está llena de fila dent. Mi guadaña. La guardo cerca de donde estaba mi corazón. Los conductores demonios manejan esto, pero no nos dicen cómo. Tienen que reprimirnos de algún modo. Mi niño, quiero otro globo con forma de animal. ¡Ay, Dios! ¿Y ahora qué? ¿Tienes más gusanos muertos ahí detrás? Mira, si te doy más, vas a poder poner tu propio negocio. ¡Olvídalo! No pienso entrar ahí. Todavía creen que estoy encerrado. Espero. Aquí el agente Calavera. No sé muy bien qué pensar de eso. ¿Por qué no se lo enseñas a mi oficial de inteligencia? ¿Qué es eso? ¿Natillas? Pruébalo. No, gracias. Tengo que cuidar la línea. Esta boquilla está llena de fila dent. Guau, ha dejado una huella perfecta de mis dientes. Y además me ha dejado un sabor de boca a tiza. Aquí el agente Calavera. Aquí el agente Calavera. Manny, esto parece una impresión perfecta de tus dientes. Podemos usarla como un molde para hacer una dentadura falsa y entrar así en el sistema informático. Buen trabajo, soldado. Agente Calavera. Agente Calavera. ¿Por qué no se puede hacer? Esperaré lo que haga falta. ¿Por qué no se puede hacer? ¿Qué es? El amor es para los vivos. Tengo una razón para ir tras ella. Es mi billete de salida. Vaya túnel, he llegado hasta el borde mismo del bosque petrificado Después de todo lo que he hecho por salir, no pienso volver nunca más a ese sitio Por lo menos no sin merche Glotis, amigo mío, ¿por qué lloras? ¡Manny! ¡Oh, Manny! ¡Me han despedido! A mí también, compañero ¡Manny, tú no lo entiendes! Fui creado exclusivamente para hacer este trabajo ¡Es lo único que me hace feliz! ¡Es como si me hubieran abierto el pecho y me hubieran arrancado el corazón y lo hubieran tirado al bosque para...! Glotis, ¿qué has hecho? ¡Ah, Glotis! Amigo, despierta ¡Oh, no! ¡Oh, qué asco! ¡Fuera! Está muy atascado Siempre viene bien tener uno de repuesto Ya está preparado Ya está preparado ¿No parecen muy interesadas en ese hueso que he puesto ahí? ¡Oh, pobres arañas! Ya no tienen corazón de demonio que comer Todavía late ¡Corazón! ¡El corazón está bien! ¡Bien, bien para latir! ¡No llores, corazón! ¡El corazón está bien! ¡Fuerte latido, buen corazón! ¡Ey, ese es mi coche! Señor Lemans, tranquilo Le aseguro que la mujer perdida será encontrada La buscaré yo personalmente ¿Y tú la has elegido personalmente de la tierra de los vivos? Eso pretendía, pero por alguna razón el agente Calavera la encontró antes Te dimos el coche más rápido Y los mejores clientes, Domino Tenías todas las ventajas ¿Cómo es que ese Calavera ha conseguido comerse tu merienda? ¡Oh, Héctor! ¡No deberías enfadarte tanto con Domino! ¡No fue culpa suya! Pues yo puedo, Don ¡Puedo enfadarme mucho! Pero no con Domino Al fin y al cabo él no estaba a cargo de esta operación ¡No hasta ahora! ¡Héctor, no! ¡No! 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 Caléndulas, mmm, vaya Por alguna razón esperaba Tulipanes Bueno, quizá con el señor Calavera, eh, Domino ¿Por qué no vas personalmente al sótano y le escoltas hasta aquí? Y... cuanto antes sea brotado y volvamos a los negocios, mejor. ¿Quieres dar una vuelta? Pensé que nunca me lo ibas a pedir. ¡Oh! ¡Perdona! Si quieres volver a esa caricatural, puedes hacerlo, pero sin ti. ¡No te abriamos ahí abajo! ¡Aaah! Aquí no. Esa no es forma de tratar al furgón fúnebre. No pienso seguir llevando esta cosa si va a seguir un camino diferente al mío. ¡Es desmoralizante! ¡Aaah! 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 Oye, espera un segundo ¡Nieeeeh! ¡Nieeeeh! ¡Quítale medio! ¡Nieeeeh! 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 ¿Qué haces? ¡Ay! No te acerques a mí tan sigilosamente ¿No sabes lo que hay detrás de esa puerta? Sí, la salida del bosque ¡Malditos castores, Manny! ¡Te van a convertir en un dique! Tranquilo, Gepetto, no estoy hecho de madera ¡Pero, Manny! ¡Ellos no usan madera! No podría sacar eso tan solo con mis manos Si no hubiera tirado el ejeritador de manos que me regaló Domino ¡Ahí no hay sitio para un hueso! 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 ¡Pero! ¡Ahí! No, no creo que pudiera dar ni una abrazada en Alquitrán. No, no creo que pudiera dar ni una abrazada en Alquitrán. No, no creo que pudiera dar ni una abrazada en Alquitrán. Me pregunto si esto servirá para roedores. ¡Ah! No podría sacar eso tan solo con mis manos. Si no hubiera tirado el ejercitador de manos que me regaló Domino. Bien, no sé qué son esos ruidos, pero será mejor que vaya a averiguarlo por la seguridad del furgón. ¡Ah! ¡Ah! Híjole, mano. ¿Qué clase de plantación de árboles de Navidad es esta, Glotis? ¿Glotis? ¡Ahí, comprueba esa carretilla, ¿lo harás? Con un par de leumáticos TT atrás y un motor de cortacéspe de dos tiempos, podríamos hacer un car muy bajo. Glotis, ¿qué le están haciendo a ese árbol? ¡Ah, estos chicos de ciudad! ¿Trabajas todo el día en un rascacielos de 60 pisos y no te has preguntado nunca de qué está hecho? ¡Ah! Cuando se extrae la médula de sus árboles, ¿qué es lo que se ha hecho? ¿Por eso esta ciudad se llama el Tuétano? ¡Ah! Nunca lo había pensado. ¡Debe ser eso! ¡Cuidado, Manny! Con el balancín armónico apagado, puede que salbombas derriben el árbol. Pero... ¡Oh! Si saciéramos el árbol, esas bombas se soltarían y con ellas podría ser amortiguadores para el furgón fúnebre. ¡Espera! Voy a desequilibrar esa rueda con algunos de estos pesos. Seguro que eso la hará caer. Muy bien, dame un segundo para equilibrar esos cabezales. ¡Eso debería bastar! Todavía no es suficiente. A lo mejor si los moviera un poco... Oye, ahora que lo has quitado, a ver si puedo mover un poco más esos pesos. ¡Muy bien, dame un segundo para equilibrar esos cabezales! ¡Eso debería bastar! ¡Vamos! ¡Pencreí! ¡Flex! ¡Flex! Todavía no es suficiente. Un segundo para equilibrar esos cabezales. ¡Eso debería bastar! Todavía no es suficiente. A lo mejor si nos moviera un poco... ...no hay nada para enganchar el trailer a uno. Treparía yo solo, pero no quiero dejar a Glotty sin diversión. Treparía yo solo, pero no quiero dejar a Glotty sin diversión. ... ... ... ¡Gracias! Este sitio me da escalofríos ¡Listo para irme cuando tú digas! Los demonios no pueden ser cosecitos No quiero estropear la hoja No quiero estropear la hoja Ahí mi sitio para un hueso Ahí mi sitio para un hueso ¡No! 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 ¡Boil! ¡Fuego! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Oye! Ahora que lo has quitado, a ver si puedo mover un poco más esos pesos. ¡Muy bien! Dame un segundo para equilibrar esos cabezales. ¡Ey! ¡Mari! ¿Qué estás haciendo? ¡Mariendo! Aparte del factor diversión, eso no hizo lo que yo esperaba. ¡Mati! ¡Mari! ¡Discilia! ¡Suscríbete! 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 No quiero conducir esta cosa por todo, bosque. ¿Qué vas a hacerlo cuando le pongas el motor de dos tiempos? ¿Qué vas a hacer cuando le pongas el motor de dos tiempos 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 de dos tiempos? Manny, hasta ahora nos hemos arrastrado por la tierra como ratas, pero a partir de ahora nos elevaremos como águilas. ¡Sí, como águilas! ¡Ensaltadores! ¡Qué alivio! Me empezaba a preocupar que nuestro transporte no fuera lo bastante ostentoso. ¡Entra! ¡Porque tienes miedo a la saltura! ¡Qué alivio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Parece algún tipo de señal de peligro. Te descuartizarán hueso a hueso. Y construirán contigo un trono humano. Su rey dientudo se asentará en lo que una vez fuiste tú, pero que ya no existe. Esta llave abre las puertas del infierno. Fiel viajero, utilízala bien. No puedo renunciar a una llave vieja y siniestra. Con esos monstruos al otro lado, prefiero que esté cerrada. Voy a tirar. No necesito ninguno más. Estoy hecho de ellos. Olvidé el cazo para albitrán. Voy a tirar. V A R A B Y A R A A A T V A R A A A B V A A R A A B ¡V A R A R A B V A R A B V A R A R A A A A B No necesito. V A A A B V A A A B ¡V A A R A A B ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uf! ¡Turistas! Mejor que te andes con cuidado por aquí, extranjero. Rubacaba no es la pintoresca ciudad portuaria que solía ser. ¡Bien! 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 Parece que hay una nueva embarcación en la ciudad. Perdóname mientras voy a comprobarlo. Pues es casi estándar, con unas pocas modificaciones aquí y allá. Entonces, ¿eso que oigo es un tubo de escape trucado o el turbo? Glotis, tienes que esconder ese coche. ¡En un minuto, Manny! ¡Estoy hablando con el señor jefe de los muelles! Esperaré a que se vaya a la niebla antes de volver a explorar la ciudad. El señor Flores, estoy listo para llevarte ahora. ¿Manny Calavera? ¿Eres tú? ¿No solía ser más alto? Estoy aquí para reclamar ese bastón. Lo rompí en la cabeza de unos monstruos en el bosque. Estoy buscando a una mujer que se llama Mercedes Colomar. Créeme, por la ciudad no ha pasado nadie con ese nombre. Yo también busco a alguien, así que vigilo a la gente con mucha atención. ¿A quién estás buscando? Si tanto te interesa, es mi mujer. Oí que había muerto poco después que yo y que también cruzaba la tierra de los muertos a pie. Como dicen que las almas perdidas vienen a Rubacaba, vine a esperarla. Debes quererla mucho, Celso. Sí, es verdad. Pero claro, ella también tiene mi dinero. ¿Cómo sabes que tu mujer no te ha adelantado? Oh, Manny. Si ella hubiera llegado primero, seguro que me habría esperado. Yo te ayudaré a encontrar a tu mujer. ¿Cómo era? Ah, toma. Conseguí esto del DDM e hice copias. ¿A qué es guapa? Debía ser muy guapa con piel. ¿No lo éramos todos? ¿Conoces un buen sitio donde quedarme? ¿Cuánto quieres pagar? Pues nada. Jovencito, mejor será que empieces a pensar en un trabajo. ¿Puedes conseguirme un trabajo? ¿Qué habilidades tienes? Las ventas. Bueno, eso te capacita para ciertos trabajos, pero solo tenemos una fregona. Vale, si veo a tu mujer te lo diré. Es la que se estará preguntando por su amado Celso. Esperaré a que se vaya la niebla antes de volver a explorar la ciudad. Hacía un sonido muy agudo, como si chirriara, ¿sabes? Y busqué, y busqué, pero no conseguí localizar el origen del ruido hasta que llegamos aquí. ¿Era el ventilador? No, era Manny gritando detrás. Parecía un gato atado a un misil. Muy bueno. Hola. Oye, Manny, Velasco, el jefe de los muelles, dice que tiene un dique seco en el que podemos dejar un rato el fordón fúnebre. Claro, no podemos dejar una belleza como está en la niebla, se le estropearían los cromados. ¿Estropear? ¿Has oído eso, Manny? Chicos, ¿vais a quedaros en Rubacaba mucho tiempo? Estamos buscando a una mujer que se llama Mercedes Colomar. No soy muy bueno para los nombres. ¿Tenía alguna marca en particular o tatuaje? Que ellos sepan, ¿no? Pues como ya te he dicho, soy tan malo con los nombres como tú con la niebla. Puede que me quede un tiempo. ¿Hay trabajo en esta ciudad? Sí, hay cantidad de trabajo en los muelles, pero todo es del sindicato. Y la verdad es que no te veo en ese sindicato. ¿Cómo os movéis por aquí con tanta niebla? Peregrino, cuando hayas recorrido estos muelles tantas veces como yo, sabrás dónde estás por el olor del mar, por el sonido de la solitaria sirena de la niebla, por el helado aliento del aire frío y salado. ¡Guau! ¿Manny? ¿Me puedo poner un parche en el ojo? ¿Puedo preguntar qué hay debajo del parche del ojo? Porque sé que no hay un ojo. Ah, pues cuando estaba vivo llevaba un parche en el ojo como este. Este es sólo para los dolores fantasmales. Y esa cuenca del ojo silbaba tanto cuando soplaban los vientos alíseos que la taponé. Oye, Manny, estábamos a la mitad de una conversación. Vale, vale, entiendo. ¿Estás seguro de que no ha pasado nunca por aquí una mujer llamada Mercedes Colomar? Lo habrá hecho, yo qué sé. Ya te lo he dicho antes, soy muy malo con los nombres. ¿Conoces a esta mujer? Ah, si esta es la mujer a la que estabas buscando, sigue mi consejo. Olvídate de ella. Embarcó hace dos semanas en un cómodo camarote doble de vavor y no iba sola. ¿Cómo sabes que salió navegando de aquí? No me lo creo. Sé que son malas noticias, pero tienes que enfrentarte a ellas. Toma, mira mi registro portuario si quieres verlo por escrito. Un martes de hace seis semanas, billete para dos, pagado al contado. Yo mismo rompí el champán en la proa. Oye, Manny, estábamos a la mitad de una conversación. Vale, vale, entiendo. Mira, hijo, sé cómo te sientes. Yo también perdí una vez a una dama muy especial. La despedí desde los bueyes cuando zarpó del puerto y nunca más la volví a ver. ¿Y cómo se llamaba? Se llamaba SS La Mancha. Pero no me hagas hablar de ella porque simplemente no puedo. ¿Estás seguro de que no puedo dormir detrás? Solo hay sitio para uno. El cuaderno de bitácora dice que la mujer de Celso le puso los cuernos. Celso, tu mujer zarpó de aquí hace dos meses con otro hombre. Está todo aquí. Oh, Manny, ¿hay algo más corriente en la vida que la traición de una mujer? Olvídate de ella, Celso. ¿Has olvidado la tuya? Voy a ir a buscarla. Encárgate de mi trabajo. Al menos esta fregona no te traicionará. La brújula que hay en el mango seguro que te ayudará. ¡Gracias! 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 Eh, jefe, ¿va a bajar? Hay un cliente que pregunta por usted. Sabes que no me gusta mezclarme con los clientes. Pues, quizá debería mezclarse con este. Creo que es su tipo. Ay, parece ser una noche tranquila en Rubacaba. Ay, la suerte. ¡Gracias! La novia para jugar,ЕНKer. Le dé, noir péremang,Numéro deux, dos ganas. Sus fichas,Monsieur. ¡Oh! ¡Gracias! No режещen, fitness pero a pesar de quienes est Re Rashí. Señoras y señores, hagan juego, por favor. Mesdames, cooks, ríean aveple ray, le dieño son fe, señoras y señores, năm más, Nbestos consertan mentioned Dadle. El número ganó Le 20, sí, no, pérrepas Veintyot, nero Mesdames y messieurs Fais vos yeux, s'il vous plaît ¡Gracias!